Lloras, lloras Mira como lloras Oye, serpiente A mí tú no me mientes Sufres, sufres Mira como sufres Cuidado, serpiente Cuando a nadie lo siente Lloras, lloras Mira como lloras Oye, serpiente A mí tú no me mientes Sufres, sufres Mira como sufres Cuidado, serpiente Cuando a nadie lo siente En el paraíso Yo callé en tu hechizo Y apareciste entre las flores Me confundiste con tus dolores Me complaciste con tus sabores Luego me hiciste sufrir de amor Qué bien me hiciste que me querías Hasta llorabas Cuando mentías Y a veces mi amor Derramas tu llanto Después de habernos amado Tan sol Hoy me has hecho llorar Pero mañana reiré Así es, ¿no? Todo pasa en esta vida Así es Todo se cura Ayúdame Ayúdame Cómo es ese Cuidado con las manos Serpiente Es para que lo siente Hola Gracias Sí, sí Con todos bonitos arriba A ver, que suenen, que suenen arriba Sí, 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 sí Otra vez Todos juntos ¡Como! En el paraíso Yo callé en tu hechizo Y apareciste entre las flores Me confundiste con tus dolores Me complaciste con tus sabores Luego me hiciste sufrir de amor Y me hiciste con tus bebidas Y me hiciste con tus bebidas Y me acabó la boca ¡Como pasías! Y me ha hecho el amor Después de habernos amado Tanto ¡Rico! Y apareciste entre los árboles Te confundiste con tus dolores Me complaciste con tus sabores Luego me hiciste sufrir de amores Que bien fingiste que me querías Hasta llorabas cuando me guías Y a veces mi amor derramas tu llanto Después de habernos amado tanto Y las palmas arriba de las manos Sonando las palmas que suena en las palmas Perú Somos el club de laia Con cariño No entiendes, mira Muchísimas gracias señores y señores